La tecnología moderna. Tan solo con enseñarte el nuevo hito de espiando.es y lo que antes aparentaba ser. Ahora ya se parece a… Porque sí, nuestra baliza GPS profesional imantada con seguimiento en tiempo real combina sencillez con la nueva frontera del espionaje. Grado de estanquidad IP65 para resistir golpes y cualquier inclemencia del tiempo. Imán de neodimio de hasta 12 kilogramos de fuerza y una batería de 6400 miliamperios asegurando así una duración de hasta un mes en estado activo. A ver, es que con todos estos alcances tecnológicos, el mismo gadget no desentonaría en una auténtica estación espacial. Ranura de la tarjeta SIM. La cual se debe insertar con el código PIN y el contestador de llamadas previamente desactivados. Entrada para el cable de carga. Dos LEDs encargados de comunicarnos el estado de conexión del dispositivo y ocultables mediante esta tapa estanca y el agujero de deseteo. Empezamos por el imán. Listo para ser pegado en la parte de abajo del aparato con la ayuda de esta cinta adesiva de dos caras. Los dos ya incluidos en el paquete. Enseguida la SIM en su correspondiente ranura y posición y notarás que el aparato se enciende de forma totalmente autónoma. Ojo ahora a los LEDs, ya que en cuanto la tarjeta insertada en nuestro localizador encuentre cobertura, el izquierdo va a parpadear. Móvil en la mano, nuestro siguiente paso será enlazarlo con el localizador. Pero no antes de haber realizado una llamada hacia la tarjeta SIM para comprobar cada línea. Tendremos que buscar la configuración APN de la compañía telefónica que insertamos en el GPS en esta página web, cuyo link encontrarás también en la descripción del vídeo, y enviar un mensaje SMS a la SIM con los datos reportados. Por línea general, tendríamos que necesitar APN, nombre de usuario y contraseña. Así, por ejemplo, es como aparecería la página de una SIM cualquiera. En este caso, como los datos de los últimos dos están vacíos, solo tendremos que identificarnos con el dato APN. Una vez enviado el mensaje y el aparato reciba su señal GPS, también el LED derecho va a comenzar a parpadear, notificando la puesta en marcha. Interrumpimos el programa para reportar un arrasante sonido de campanitas. Es que suscribirse al canal de espiando.es, donde cualquier individuo puede convertirse en un detective profesional, nunca ha sido tan atractivo. Volvemos al programa enseguida. Pasaje clave final. Mediante el otro enlace que encontrarás en la descripción del vídeo, procedimos a descargar la aplicación DAGPS, y en las credenciales de acceso, marcamos el ID reportado en la etiqueta del producto en conjunto a la password de default 123456. Ubicados. Y con este artilugio vanguardista del esperaje, vas a localizar tu posición directamente, en el futuro. Increíble. No?